Sí, gracias. Muy buenas tardes para ti, por supuesto, para toda la teleaudiencia de nuestra provincia que hasta ahora están en total sintonía con nuestro noticiario en directo. Efectivamente, me encuentro en este minuto en el despacho provincial de carga adscrito a la empresa provincial eléctrica, donde minuto a minuto se vigila el comportamiento electroenergético de la provincia. Aquí se trabaja intensamente y apenas los hombres y mujeres despachadores y también directivos han tenido tiempo para el descanso desde que comenzó esta situación en nuestro país, precisamente desde el lunes en la tarde. Hasta este preciso momento, lamentablemente, continúa la inestabilidad en el sistema eléctrico nacional. Pero yo le propongo conocer más detalles a través de Raidel Salgado Hidalgo, director del despacho provincial de carga, a quien le doy las buenas tardes y la bienvenida. Bien, buenas tardes a usted y a todos los que nos están escuchando. Bueno, decirle, como bien usted decía, ahí producto a una avería que tuvimos en la línea de Matanza-Guitera, que provocó la salida de toda la generación del país, por la inestabilidad del sistema. O sea, la frecuencia en el occidente subió, nos sacó las máquinas y en el oriente el efecto contrario, bajó mucho la frecuencia y provocó colapsar el sistema, sacando de línea toda la generación que estaba en línea en ese momento. Dejando el 100% de nuestros clientes afectados. O sea, el país entero estuvo afectado todo este tiempo. Decirle que en la provincia, en la jornada de antier, teniendo en cuenta, aprovechando la generación distribuida que es con la que contamos en la provincia y la cobertura de combustible que teníamos, nos dimos la tarea, solicitó del despacho nacional de carga, por supuesto, que es el que rige la operación del CEN a nivel nacional, de tratar de hacer algún microsistema, alguna isla, para darle servicio a los clientes. Teniendo en cuenta que la idea principal era, desde un principio, volver a levantar el sistema electroenergético nacional, o sea, volver a sincronizar, entrar todas las máquinas, la generación base del CEN, para poco a poco ir restableciendo el servicio. Nos permitieron darle solamente servicio a los servicios vitales y valga la redundancia. Aquí nosotros, por ejemplo, hicimos una pequeña isla, alimentando el hospital Calo Manuel de Cepte, aquí en Miami. Alimentamos, alimentamos el hospital de Manzanillo, en Seria, alimentamos el hospital Fede del Valle, alimentamos a Más de Esteve, porque bueno, para nadie es un secreto que el despacho provincial de carga se alimenta de este circuito y hay que protegerlo de cierta manera, porque bueno, de aquí se lleva toda la operación del sistema y si nos quedamos sin referencia, pues nos quedamos ciegos de todos los puntos de vista. Entonces, cerca de las 7 de la mañana, el despacho nacional de carga ordenó tratar de darle referencia a la central termoeléctrica de Rentec, porque con la generación distribuida que tenía, no era capaz de hacer una pequeña isla para alimentar el uso planta de esta termoeléctrica y lograr arrancarla. O sea, cerca de las 7 de la mañana, hicimos este intento, pero con la inestabilidad de la carga, que también está un poco descontrolarla, por decirlo de alguna manera, los clientes tienen miedo, por supuesto, con toda su razón, desconectan los equipos y entonces la carga que uno piensa que tiene un interruptor, no es esa, es totalmente diferente y se hace un poco complejo lograr hacer coincidir la generación Q90 con la carga que va a alimentar y esto provocó que nos disparara la isla que habíamos hecho aquí, alimentando los servicios vitales de la provincia, como lo había mencionado anteriormente, y no nos tumbó la isla. Incansablemente, volvimos cerca de las once y media a hacer otro microsistema, esta vez alimentado por la batería Nikero, la primera la hicimos con referencia de los grupos electrónicos, o sea, batería de Manzanillo. Este viaje lo intentamos con Nikero porque hubo un fallo técnico de Manzanillo, ahí logramos alimentar los circuitos 55-15 que alimenta Nikero, el 62-52 que alimenta Mayaluna, el 55-10 que alimenta Pelón, el 51-10 que alimenta el hospital convencional aquí en Bayamo, el circuito uniprovisional ya con el agua de la ciudad, el circuito Jimmy Gissel aquí en la ciudad de Bayamo que alimenta el hospital infantil del municipio, el 51-40 que alimenta la zona industrial de aquí de la ciudad, pre-tensado en Bayamo, Horacio Rodríguez y General Benítez. O sea, en el caso de General Benítez, se cierran porque de ahí se alimentan los routers que nos dan referencia de las comunicaciones en la batería Manzanillo, y por supuesto había que ver todos los parámetros que había que chequear minuto en minuto. Decirle que aquí en estos circuitos no hay prioridad, solamente como les dije, los servicios vitales, lo que para lograr levantar un microsistema, hay muchos factores que inciden y uno es, tú no puedes entrar toda la generación y después ir cerrando los circuitos que uno quiera, en una barra, por decirlo de alguna manera, o en una suestación, la generación que entre tiene que rápidamente asumir una carga, o sea, dispara en esa batería para controlar el voltaje, frecuencia, o sea, es un ejercicio muy complejo, es un ejercicio muy débil, porque cualquier perturbación te puede hacer fracasar el ejercicio. En esta ocasión, por la salida de la batería 1 del 10 al Bayamo, que ya lo teníamos sincronizado a esta isla, provocó que oscilara el voltaje, y a cerca de las 15 y 30 de la tarde, de 3 y media, nos tumbó lamentablemente el microsistema. El despacho de Santiago informó que tras la entrada de Felton Holguín, tomaría referencia de ellos, o sea, ya no era la prioridad que nosotros lo alimentáramos, lo alimentáramos, que iban a tratar de asumir con Felton que había arrancado, y nos dieron la posibilidad de darle servicio a la mayor cantidad de clientes posible. A las 19 y 30, comenzaba nuevamente con el ejercicio, esta vez bajo el liderazgo nuevamente de Manzanillo, que ya había resuelto el problemita que tenía de comunicación, el fallo técnico, logrando darle servicio a los interactores 41-17 que alimenta Campechuela, excepto la cabecera municipal que estaba abierta anteriormente por déficit, ya había que manipularlo con potencial, con carga, y no teníamos transporte en ese momento. Se alimentó el 55-45 que alimenta a los puzos de Cayo Redondo, el agua de Manzanillo, el 47-80 nuevamente que alimenta al hospital Celio Manzanillo, General Benítez, que es el que le dije, que le da referencia de comunicación a Manzanillo, se cerró Horacio Rodríguez, se cerró el 51-10 que alimenta al hospital Céspedes, se cerró el 40-98 pretensado, el 55-10 que alimenta a Pilón, pero lamentablemente una hora después se volvió a caer el microsistema, por la batería 1-10 que volvió a salir de línea, por una oscilación de voltaje y nos tumbó el microsistema. Como bien decíamos, todo lo que nos preguntaba, se cayó o no, se cayó, pero lo vamos a volver a levantar y al final vamos a lograr la victoria. A las 21.57, o sea, al 9.57 de ese mismo día, comenzamos nuevamente el ejercicio, logrando, a ver, a esta hora, ¿por qué? Porque estábamos esperando el intento de alimentar Rente a través de Felton Falló, Santiago no tenía posibilidades reales de hacer una isla para darle uso planta a Rente y Carrancara, y se nos dio la indicación de volver a alimentar el microsistema con esta intención. A las 9.57, tomamos la decisión de hacer un sistema bien fuerte, no apresurarnos, darle servicio a Santiago como tal, tratar de fortalecerlo, cerrando todos los lazos de nosotros, de tener una, o sea, no podíamos darle servicio a todos los clientes, por supuesto, si tener una reserva para asumir la carga que cerraría Santiago para llegar hasta Rente. Como les decía, la 9.57 comenzamos con este ejercicio, y cerca de, logramos alimentar cerca de 35 megawatt, en ese horario estamos hablando prácticamente de un tercio de la provincia, cerramos nuevamente Horacio Rodríguez, General Benítez, Manzanillo, Jimmy Gissel en Bayama, ya protegiendo el Hospital Infantil de aquí de Bayama, tuvimos que picar, o sea, dividir la distribución, como bien les decía, no podíamos darle servicio a todos los clientes, e hicimos un expreso con el Hospital Infantil, alimentamos el 62-52 Medialuna, el 41-17 Campechero, el 40-92 que alimenta Cautos Cristo, el Pretenzado, el Hospital Cepedro nuevamente, el 51-40 que alimenta las dos cerámicas, le llegamos a Esteve, que nos alimenta a nosotros aquí, como bien les decía, le llegamos a Montesverde, le llegamos a La Unión, y le llevamos a Rosa a la mesa, que hacían más de 24 horas, que no tenían servicio eléctrico, este ejercicio duró hasta las 1 y 35 de la mañana aproximadamente, que lamentablemente los clientes, los clientes comenzaron a entrar toda la carga de repente, una felicidad tener el servicio, empezaron a conectar toda la carga, dígase split, que se usa en ese horario, y una subida brusca de la carga, nos provocó una bajada brusca del voltaje, y nos tumbó el microsistema, 1 y 35, pero aún así, a las 2 y 9 de la mañana, estábamos arrancando de nuevo, con otro microsistema, o sea, como digo otro, tomamos la decisión de arrancar con Bayamo, generalmente arrancamos con Manzanillo, que está en el medio, y puede controlar mejor un microsistema, pero bueno, tomamos la decisión de arrancar con Bayamo, que tenía un poco más de cobertura de combustible, logrando un microsistema muy fuerte, con intenciones de alimentar a Argentina y Santiago, y si logramos cerrar todos los lazos, alimentamos 35 meagos nuevamente, 37, para hacer más el salto, y esto nos duró hasta las 9 y 45 de la mañana, del día de hoy, del día de hoy, ya de ahí nos pusimos de acuerdo con Santiago, nos informaban que ya tenían referencia de felto, por lo que ya no se hacía necesario, que nosotros lo alimentáramos, y sí, que saliéramos, que rompiéramos el microsistema, para tomar referencia de felto, que alimentó Rente, a su vez nos alimentaría a nosotros, para hacer un microsistema en el oriente, o sea, el país en estos momentos, está tomando la estrategia, de hacer tres microsistemas, para lograr arrancar, todas las centrales termoeléctricas disponibles, en el caso de nosotros, nos tocó Felton y Rente, que es por el cual nos estamos alimentando, en este momento, en este último, en este último, se logró alimentar además, a Autocrito, que no le habíamos llegado, se logró alimentar al 55-45, que alimenta los pozos de Manzanillo, se logró alimentar, van decir, en Manzanillo, y algunos de los otros, que había mencionado, bueno, decirle que nos quedaron algunos municipios, sin llegarle con servicio, dígase Iguaní, Guisa, alimentado por un territorio 4102, que tiene una carga muy grande, es muy difícil de controlar, porque tenemos que tener una reserva rodante, y como son batería, de tres, cuatro motores solamente disponibles, tenía que estar entre los rangos, de los dos, cuatro MW, o sea, una reserva de dos, y no podía cerrar, imposible cerrar una carga, de ocho, nueve MW, lo mismo nos pasó, con Boyarriba, no le llegamos, nos pasó con algunos circuitos, aquí vayamos, la unión, que lo que tuvo fue, veintitantos minutos, Monteverde, una parte de Jim Hissi, Molino Rojo, pero ya en la jornada de hoy, con la referencia de Fendu, que es el líder ahora mismo, del microsistema, que estamos empleando aquí, en el oriente cubano, tenemos sostenido, sostenido 30 MW, alimentado, 30 MW, nosotros apoyamos, ese microsistema, entrando la generación, ya bajo la jurisdicción, del despacho nacional, que es el que ríe, lo que entra y lo que sale, no como cuando es una isla, que nosotros disponimos, de nuestra generación, ellos son los que nos dicen, la carga que podemos cerrar, porque hay que mantener, la vitalidad, de ese microsistema, para en un futuro, cuando los tres microsistemas, sean estables, lograr enlazarlo, lograr enlazar, el CEN como tal, y de ahí, organizar nuevamente, la carga, que se pueda servir, ya con esa posibilidad, más sólido, por supuesto, estamos hablando, que lideré a dos, dos termoeléctricas grandes, Rentey y Felton, ya nosotros, tuvimos la posibilidad, ya, ya sin temor, a que se nos vaya, a un microsistema, que no es pequeño, ese más grande, de cerrar, el 100% de los circuitos, que nos quedaban afectados, hasta este minuto, ya se han rotado, todos los circuitos, lamentablemente, en algún momento, lo que teníamos, era un 25% de la carga, servida, un 75 afectado, lo que nos obliga, a ir rotando, cada tres horas, tres horas con corriente, de ahí la quitamos, para que todos, vayamos cogiendo, un poquito, ahí crítico, el pastor en Rio Cauto, no sé si me estoy haciendo, muy extenso en Rio Cauto, que es un transformador, después que, retornó en servicio, nos percatamos, que se dañó, y está alimentando, aproximadamente, 2.000 clientes, en el municipio, de Rio Cauto. Reigel, se trabaja intensamente, a nivel de país, para recuperar, lo más pronto posible, aunque todavía, no se habla, de un horario determinado, de una fecha determinada, que pueda devolver, la vitalidad, del servicio, nos gustaría, que brevemente, nos comentara, sobre cuánto se ha hecho, desde la unión eléctrica, de Granma, y nacional, para restablecer, y resolver, cuanto antes, esta situación, que ha tenido, nuestro país. Bien, la misión, la misión, fundamental, ahora, como le decía, es lograr la vitalidad, de estos, de estos, tres microsistemas, en estos momentos, Felsno no tiene, la carga, total de ellos, la máxima capacidad, rente tampoco, estamos buscando, la manera, como le decía, de ser, de hacer, tres microsistemas, estable, para unirlo, establemente, y ahí tomar decisiones, entrar a generación, retirar carga, estabilizarlo, de ahí, e ir entrando, poco a poco, se trabaja, interrumpidamente, por supuesto, en algunas máquinas, que después, del colazo, quedaron fuera de servicio, por la perturbación, pero, pero, la idea es así, no tenemos, fecha estimada, horario estimado, pero, si le garantizamos, que estamos trabajando, ininterrumpidamente, en tratar de darle servicio, a la mayor cantidad de clientes posible, porque el déficit, todos sabemos, va a continuar, hasta finales de diciembre, y tal vez, un poco, inicio del 2023. Continúa, en estos momentos, la inestabilidad, en el sistema eléctrico, nacional, ya usted lo escuchó, en la voz, de Raidel Salgado Hidalgo, director del despacho, provincial de carga, en nuestra provincia, muchísimas gracias a usted, especialista, por esta información, que ha brindado, en vivo y en directo, para el noticiario, de la CNC, Televisión Provincial, así me despido, tengan todos, muy buenas tardes.